Marco, ¿qué significa para ti en una palabra PromoXXX? Hacerlo creyó más tu idea. Sexo. Porno. Sexo. La promoción XXXX, tal como su nombre lo indica, son XXX. Se prepara para hacerlo entender a ustedes, en apenas ese poquitito tiempo, lo que me costó ver con claridad. Míralo ahí, Cheche. Claro.